hoy es jueves acabo de despertarme son como las 10 me hice quesadillas voy a comer pero hoy no sé qué voy a hacer yo sé que en la noche voy a ver a alex y jolan y vamos a hacer una como una llamada pero no sé qué voy a hacer de mi día voy a bañarme pero no sé qué voy a hacerte más ya salí de la casa de crisis estoy esperando las chicas ahora estamos en un pequeño restaurante estamos en un pequeño restaurante en el centro yo pedí un un burrito alex pido un caldo de res y jolan pido una torta y pedimos agua de jamaica también otra vez y no sé qué se llama el restaurante pero está muy bonito muy barato es el más importante muy barato aquí tenemos platano frito y mi agua hola a todos buen día bueno no hablo fuerte porque están durmiendo arriba pero ayer llegué a la casa de álex que está súper bonita pero no terminada y hoy voy a ver las ruinas me salgo y agua azul entonces soy en traje de baño con una fralda voy a desayunar bueno chicos ahora estamos en la combi y vamos a las ruinas de palenque a visitar a ver bueno ya llegamos a la zona arqueológica todas las personas me propusieron un día que a un día sin pesos pero yo no quiero un día pues yo quiero pero no quiero pagar como se estudian para yo porque estoy hablando en francés de nuevo estaba diciendo que está súper simbático aquí porque el el pasto está súper verde como un verde súper bonito y me encantó las estructuras están súper grandes y cada vez que visitó ruinas tengo dificultad de decirme que eso existe desde un buen de años desde mil años o más entonces cuando lo pensó realmente es guau no sé si ustedes lo pensan a veces cuando visitan ruinas pero a mí es lo que me pasa que no realizo que hace tanto año que eso existe y que tú vienes como dos millones de años después ya lleguemos a la cascada mi salja está súper bonito bueno imagíné el agua más clarita pero está bien está muy bonito la verdad a mí me gustó bueno lo que hemos llegamos a agua azul y está súper bonito la verdad me encanta como el agua esta vez esta turquesa y y no está café y está muy muy bonito muy clara puedes ver a través realmente esto de contar algo en el camino encontré algunas personas francesas y pues empecé a hablar con ellas y estaban muy muy simpáticos entonces pues comí con ellos y fue muy divertido me gustó mucho te regreso a palenque fue con alex a ver el espectáculo de esta noche te regreso a palenque fue con alex a ver el espectáculo de esta noche Fue diferente tipo de baile y me gustó más que la otra vez que era solo tradicional Y después fuimos a la casa de Alix y hicimos de qué comer Bueno, estamos cocinando pasta con huevos Y mi día se fue súper bien en las cascadas y en las ruinas Me encantó, literal Hola, buenos días Hoy nos le... pues yo me leí de tarde Y Alix hizo panqueques Y después fuimos a ver la serie de Heartstopper Y me encantó la verdad Literal me encanta, está muy bonito, muy cute Estamos... pues ella está buscando ideas para sus viajes Esta tarde vamos a ir a la alberta Fuimos al supermercado para comprarnos un jugo Y me compré una empanada de atún Porque pues teníamos un poquito hambre y mucho sede Y ahora vamos a meternos al agua Porque así como 35 grados y no podemos aguantar más el calor Entonces dirección a la alberca Vamos a la alberca, vamos a comer tantito y vamos a meternos al agua Y estamos haciendo una... Una noche muy tranquila a la casa Con la serie Heartstopper Que salió en Netflix recientemente Y pizza Vamos a disfrutar Pizza de tocino, pepperoni y no sé cuál otra cosa Porque creo que había algo más Hola a todos, bueno como están Hoy estamos domingo Y es realmente mi último día en Chiapas en Palenque Y pues estoy disfrutando porque no hice nada la verdad Solo fui a la alberca en el hotel de mi amiga Y ahora estoy disfrutando como mi tiempo, el sol y así es Los dejo disfrutar la vista que no vamos a ver en no sé cuánto tiempo porque realmente no creo que vaya a regresar pronto en México y menos en Palenque Así que disfrutan del paisaje Porque la verdad es una de las zonas que es una de las más bonitas Me encantó Todo lo que pasó aquí me encantó Como literal estuvo demasiado bonito Hola chicos Ya estamos en el aeropuerto Voy a hacer el check-in para regresar a Ciudad de México Y regresamos a Toluca Listo chicos, ya lleguemos en Toluca Y estoy esperando a mi mamá para que viene por mi Bye Chau